que se escucha en la cima, ¿no? Y decía, wow, no, pues sí está el viento, está este, y yo, pero yo escuchaba mi voz, ¿no? Lo que me estaba diciendo a mí misma, de Miriam, estás en la cima de lo más alto del planeta, ¿no? Y efectivamente tu voz interior puede ser tu peor enemigo como tu mejor amigo, y esa parte de confianza en uno mismo, que va ligado con esta voz, más ser positivo, todo lo que se va, los ingredientes para poder tener esa inteligencia emocional, que así como en la montaña hacemos un referente que es más o menos 80% mente, 20% cuerpo. Entonces sí es importante tener esa condición física, pero yo he visto cuates, no te imaginas, europeos así, dos metros fuertísimos, que se regresa. Y no es por parte, no es su capacidad física, es su mente. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides suscribirte a mi canal para enterarte de todas las nuevas entrevistas. Hoy tengo como invitada a Viridiana Álvarez. Puedes encontrarla en Instagram como arroba Viri Álvarez MX. Viri es una alpinista, emprendedora y conferencista mexicana poseedora del récord Guinness por ser la mujer que más rápido ha escalado las tres montañas más altas del mundo. Es fundadora de la consultora empresarial Liderazgo de Altura y es presidenta y cofundadora de Líderes de Altura AC, una organización sin fines de lucro en favor de la promoción de valores, el deporte y la educación de mujeres, jóvenes y niños. Viri renunció al trabajo de oficina. Arriesgó la comodidad por vivir la magia de las montañas y con solo seis años en el montañismo, ha hecho ya cumbre en las siete montañas más altas del mundo, en la cordillera del Himalaya, Nepal, y la cordillera de Karakoram, en Pakistán. Al igual que cuatro de las siete cimas más altas de cada continente en Rusia, Tanzania, África, Asia y Argentina. Hoy Viri y yo hablamos de su misión de escalar las 14 montañas superiores a los 8 mil metros de altura, de tomar riesgos, de cómo tener una mentalidad resiliente y de vivir tu vida al máximo. Espero que disfrutes esta inspiradora entrevista con Viri Álvarez. Viri, bienvenida a Cracks Podcast. Qué emoción estar aquí contigo. Emoción, bueno, si esto te emociona, entonces va a estar bueno porque emociones has vivido muchas. Y para empezar me gustaría que me contaras quién es Nirmal Purja y cómo lo conoces. A Nirmal, bueno, a Nims, conocido como Nims, lo conozco desde el 2017, cuando yo estaba subiendo, iba para el Everest, él también. Entonces, curiosamente, lo conozco en Amchebazar, que es un pueblito antes en el camino del trekking hacia el Everest. Y él iba con parte del Army de Inglaterra. Entonces, pues ahí entre los grupos, platicando, y era así como de, pues, otro montañista más, ¿sabes? Alguien que apenas también estaba iniciando. Tenía muy poco de haber iniciado. Su primera vez en el Everest, mi primera vez en el Everest. Él sube un día antes que yo a la cima. Él sube el 15 de mayo y sube el 16. Y recuerdo que va bajando de la cima y va buscando en las carpas. Y yo estaba compartiendo con una noruega, una. Y llega y así de, vi, todo en las expediciones me dicen, vi. Y me dice, con todo, ¿no? A darle, ¿no? Pues felicidades por tu cumbre. Y ahí fue así como inicia esta amistad antes de que, pues, él tuviera este sueño como tal meta, porque lo tiene hasta el año siguiente. Él no tenía ni idea. Y para los que no sepan de qué estamos hablando, hay un documental en Netflix que se llama Catorce Picos. Y los catorce picos, que es algo de lo que vamos a hablar con Viri el día de hoy, son las, los catorce montañas más altas del mundo, que todas tienen arriba de ocho mil metros de altura. Y Nims, parece que se había hecho, el récord era hacerlo en siete años, ¿no? Y él lo hace en siete meses. Bueno, menos de siete meses, como seis meses. Y el documental es brutal. Y a mí me quedan muchas dudas de cómo es posible que eso pase, ¿no? Porque expediciones que parecen tomar cuarenta y dos días, él las hace un día y el otro también, y el otro también. Entonces, bueno, quiero que me cuentes un poquito de eso. Y antes, nada más para dar un poco de contexto, que es una historia que probablemente has contado mucho. Tú en 2017 subiste el Everest y llevabas relativamente poco tiempo como montañista. Tú eres de estas personas que empiezan a hacer algo y se van como hilo de media. ¿Siempre fuiste así? O sea, siempre que te enganchabas con algo, ¿te ibas hasta el fondo con un progreso tan rápido? No, no. He sido mucho de estar, que me llama la atención algo, lo pruebo y así, clases de karate, ¿no? Todo el equipo, ¿no? El traje y todo. Dos meses y perdí el interés. Pero en esta ocasión sí fue como una determinación que iba más allá de lo que yo podía entender, ¿no? Pero antes también lo viviste con la corrida y los triatlones y pasaste de correr un 10K a un medio Ironman relativamente rápido. ¿Cómo es que se da esta fijación y qué te da o por qué la intensidad? Mira, yo de niña, pues sí, inquieta, ¿no? Subir a los árboles, pero jamás una disciplina como tal de una niña atlética. Y a los 28 años me propongo el reto de hacer una carrera de 10 kilómetros. Nada más. Y así, algo, y aparte era así como de una amiga con la universidad, este, era como pues que entrenamos, ¿no? Y en la noche nos íbamos a correr un poco, de repente ella está casada, nos acompañaba a su esposo y ahí, este, poco a poco. Y esa carrera de 10 kilómetros para mí fue como, fue mi primer medalla en un evento deportivo y fue como, wow, ¿no? Hay que sentir ahora el medio y el maratón y entonces fue como preparar y también fue rápido, ¿no? Porque en un año ya estaba corriendo el maratón completo. Entonces en esa parte como de haber conocido el reto, pero no en lo profesional, sino en la parte ahora deportiva. Y cuando empiezas, digamos, a subir el nivel de intensidad o de complejidad de estas carreras, ¿tú te metiste a un régimen de entrenamiento o lo hiciste más o menos como el Borras? Hablando de, digamos, de las carreras. Sí, no, literal fue así como de, pues, ¿qué hacemos, no? Pues vamos a, hoy entrenamos tanto y hoy fue, como en el montañismo también ha sido, como ir descubriendo un poquito la capacidad del cuerpo a través de, esforzándose un poco más, ¿no? Pero definitivamente sí no he sido como de esas personas que, a ver, voy a tomar este plan de entrenamiento que hay muchos en internet y voy a hacer esto para, no, no, era como, esa ha sido como una característica mía en cuestión de poder conocer los límites a través de mi capacidad, ¿no? Entonces. ¿Y en qué momento decides saltar de hacer triatlones a probar el montañismo? Porque entiendo que ya tenías como la espinita, ¿no? Tenías estas botas guardadas. De a los 28 hasta los 30, en ese ínter de dos años, ya estaba, ya había corrido el maratón, ya había hecho un medio Ironman, estaba en la bici de montaña. Y en la bici de montaña es donde conozco un amigo que es el que yo veía sus fotografías en redes sociales y decía, guau, ¿no? Este, el pico orizaba, el lista, el nevado. Y me llamaba la atención sin tener conocimiento absoluto de, o referencia de montaña, ¿no? Hay más en Aguascalientes que no hay montaña. Y entonces, ¿conoces a esta persona y decides probarlo? Y mira, ya tenía tiempo. Las botas que tenía eran unas botas con las que subía un cerrito pequeño en Aguascalientes que se llama El Cerro del Muerto y los pies son, se le llama El Picacho, que literal en 30 minutos lo subes. Del estacionamiento a lo más alto son 300 metros. Entonces, en 30 minutos ya lo subiste. Y con la intención también de esas botas de algún día llevarlas a estas montañas. ¿Qué botas eran? Unas botas normal, así literal, nada más hasta el tobillo. Ni siquiera me acuerdo de la marca, ni siquiera han de haber sido de marca. O sea, era así como una bota que puedes encontrar de las más sencillas, así, ni especiales, ni nada. Y porque también no tenía conocimiento de qué botas eran las que se podría usar en estas montañas. Y de ahí surge la oportunidad en alguna ocasión de... Él se va al pico Orizaba y me habla y me dice Oye, hay un viaje a la montaña, ¿quieres ir? Y desde Aguascalientes rentaban una camioneta donde cada lugar era un espacio. Y el viaje ya lo tenían armado. Porque mi respuesta fue, pero por supuesto, ¿no? O sea, dime cuándo y yo me preparo y el equipo. Y me dice, no, salimos hoy en la noche. Entonces fue algo así como... Le dije, ok, bueno, déjame ver qué puedo conseguir. Y si no, lo demás lo rentamos o lo pedimos prestado y... ¿Qué era lo que era tan atractivo para ti? ¿Que te fuiste o estabas dispuesta a hacer todas estas complicaciones para que sucediera algo que tal vez pudo haber sucedido el mes siguiente o la semana siguiente? Era, no sé, es como... Yo lo veo como ahora un llamado. O sea, algo que en su momento muchas cosas me han llamado la atención. Como el Ironman completo, por ejemplo. Era algo que todavía tengo en la lista que quiero hacer, pero no me clavé tanto. O sea, me llamaba la atención, probé el medio y me incliné después a la montaña. Pero cuando cuelgo el teléfono, mi primera pregunta fue, ¿qué hice? O sea, no estoy lista. Estaba preparándome para un triatlón. O sea, condición física sí traía, pero pues no tenía nada absolutamente de referencia. O mentalmente no estaba preparada. Entonces dije, no, ¿qué hago? Entonces mejor me espero. O no, pues ya una vez me voy y si no subo, pues ni modo. Y creo que si en esa llamada hubiera dicho, ¿sabes qué? Hasta la siguiente, me apunto a la siguiente, no estaría aquí platicando contigo. O sea, no hubiera pasado todo lo que pasó. Y esa es parte como de las oportunidades, ¿no? Como cuando tomar una oportunidad. Que a veces esperamos sentirnos 100% listos para decir voy. Eso que estás diciendo de las oportunidades a mí es algo que me parece fascinante. Porque creo que mucha gente se la pasa la vida diciendo que las oportunidades no se les presentan. Mucha gente cree que no se les presentan porque ni siquiera están en la frecuencia de detectar que la oportunidad está ahí. Y otras creen que no se les presentan, pero la realidad es que no las aprovechan cuando se presentan. Entonces es estar no solo abierto a que sucedan, sino dispuesto a tomarlas. Entonces, ¿cómo fue para ti esta primera experiencia? Yo tengo varios amigos que han subido el lista. Una persona en particular que me contó su experiencia subiendo el pico. Me dijo que es duro, ¿no? Digo, para un mortal. Sí, no, no. Para mí también lo fue. Al final, con una amiga conseguí la ropa. Yo sabía que ella esquiaba, entonces conseguí algo de ropa de nieve. Que no era la adecuada como para la de montaña, pero al menos era como impermeable, ¿no? Y lo demás todo rentado, ¿no? Los picos, el pico, los crampones, la mochila, la alcancé a comprar ese mismo día. Y bueno, era como esta emoción. Y uno de mis, pues, para mí, lemas de lo que me digo es, pues no sé si voy a llegar, pero lo voy a intentar, ¿no? Y no tengo ese, como esa, ese miedo al fracaso y que dirán si voy y luego no lo subo. Y entonces ahí voy. Y claro que llegar a la cima, bueno, todo el proceso y todo nuevo, ¿no? Oye, ¿cómo me pongo esto? ¿Y qué te pones? ¿Cuántas capas te usas? Y cómo que capas y todo esto que un montañista ya debe de saber. Yo sabía que iba con expertos, pero esa incertidumbre, pues, siempre la tienes, ¿no? Y la sigo teniendo cada vez que me paro frente a una montaña, el de saber si vas a poder subir o no. Y llego a la cima y lo tengo grabado, ¿no? Así de aquí, llegando a la cima de México, a lo más alto y las nubes, todo espectacular. Este, nos tocó buen clima. Las piernas me temblaban. Este, y decía, ¿cómo es posible que con este cansancio físico pueda tener una sonrisa en la boca? Y era como descubrir un nuevo, un nuevo universo de, wow, esto se, así se ve a esta altura, ¿no? Y decía, estoy en lo más alto de México. ¿Cómo se verá lo más alto del mundo, no? Y si te entra ese gusanito, o sea, porque muchas veces hacemos algo que nos parece extraordinario y nos sorprendemos de lo que podemos hacer, pero ya de ahí a pensar que podemos hacer lo más difícil del mundo, como que ese es un paso grande. ¿En qué momento creíste que sí era una opción? Mira, yo ese, en mi día uno de montañista, pensé en el Everest. Entonces, a veces cuando a mí me contactan y me dicen, oye, a mí me gustaría subir el Everest, nunca he subido a una montaña. Cuando yo mandaba esos mensajes, después de haber subido el pico hacia los montañistas, de, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo entrenas? Pues te puedo decir que el 90% no me contestó. O me decía, oye, ¿tú quién eres, no? ¿De dónde eres? ¿Qué has subido? ¿Por qué quieres subir el Everest? Y entonces ahora cuando me contactan a mí, para mí es como, claro, ¿no? Yo estuve ahí. Entonces, en mi día uno pensar en el Everest era así como, todavía ahí en voz bajita, ¿no? O sea, como nada más en mi pensamiento. Pero yo sí creo que hay una capacidad de, o sea, hasta para soñar hay que saber soñar. Y para mí hay una cualidad que, para mí todo se me hace fácil, ¿sabes? Es como, lo intento, ¿no? No sé si voy, siempre he sido, no sé si voy a lo voy a hacer, pero al menos lo voy a intentar. Explícame qué quieres decir con, para soñar hay que saber soñar. Una es, bueno, desde elegir qué queremos, ¿no? Y todo ese tema de tener una definición, de un propósito de vida, una misión, una visión. Este, metas, estrategia, todo este diseño, esta planeación. Yo siempre estoy empujando a esto, ¿no? A tener las metas por escrito. Y a lo mejor en ese momento, y yo de niña jamás me imaginé en el Everest, ¿no? Que esa es una pregunta que me dicen, oye, ¿y de niña soñabas con el Everest? No, pues hasta los 30, ¿no? Cuando pisé mi primera montaña a los 30 años. Y a lo mejor ahí todavía no, nunca me imaginé tener un récord Guinness o ponerme el propósito de subir las 14 montañas más altas. Pero sí dije, bueno, este, ¿por qué no, no? En esta parte de soñar y de anhelar, creo yo que los límites están, este, o sea, empiezan desde la cabeza de uno mismo, ¿no? Y creo que el primer saboteador somos nosotros mismos. Y por supuesto que cuando lo pienso en el Everest, yo tenía ya, este, pues ya varios años trabajando atrás de un escritorio, una vida totalmente normal, donde, pues decía, todavía no era consciente de todo lo que tenía que dar a cambio. Pero en esa, como en ese, pues, gusanito, en ese llamado, que le llamo yo, pues fue como, como pude tomar todas esas decisiones para poder llegar al Everest. Al principio entonces, este impulso por escalar la montaña más alta del mundo fue, fue eso, ¿no? Fue como un gusanito, porque ahorita me estás hablando de misión, cuál es mi misión en la vida. Y entiendo que te has metido, y no sé si es a raíz del montañismo, mucho de temas de coaching, de mentalidad, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, ¿cuándo, cuándo entiendes que tu misión, es más, cuál es tu misión? Mira, para mí, ahorita, ha sido, es muy diferente a la que tenía esa persona que sube, este, por primera vez el picorizaba. Y esta parte de tener metas ha sido desde mucho antes del montañismo. El coaching, a la par que yo empiezo una certificación en Chile de coaching ontológico, empieza el montañismo. Entonces también esa me fue sumando mucho a poder entender lo que sucede ahora en las montañas, ¿no? Cómo reaccionamos, por qué, por qué anhelamos, por qué, los miedos, conocerme a mí, ¿no? Sobre todo. Y cuando ya lo veo en las montañas, o sea, todo lo que ya traía y había estudiado, ahora trasladarlo y cambiar mi misión de vida, ¿no? Antes de empezar en las montañas, estaba ya tomando cursos, ya llevaba dos maestrías, y ese era mi camino, ¿no? Mi camino profesional era el camino en el que estaba, pues, dedicándome y esforzándome mucho, tomándome todas las certificaciones que podía y estaba en un lugar donde me ofrecían el 100% de beca en el Tecno Monterrey. Estaba en un área de extensión donde dábamos consultoría a empresas de manufactura, especialmente la automotriz, y yo lo que podía me metía a todos los temas que ni siquiera a veces tenían nada que ver conmigo, pero eran, yo todos los fines de semana estaba ahí tomando las certificaciones, las maestrías que pude tomar, y ya estaba en mi siguiente meta, era hacer el doctorado. Y todo en ese tema, un poquito de la manufactura, pero también parte de todas competencias, capital humano y todo. Y ahí era como esta parte de desarrollo, de poder, pues, dar esa guía en la parte de coaching, y ahora se convierte con la montaña, que no era el inicio en esta misión de vida de poder entender un propósito y compartirlo para que más personas puedan encontrar el suyo. Entonces, ¿tu misión es, digamos, demostrarle a la gente que se puede soñar y se puede perseguir el sueño? Mi misión es demostrarme a mí que yo puedo hacer lo que me proponga, ¿no? Y de ahí ya va un mensaje implícito. Porque si yo lo hiciera por alguien más, de hecho, el Everest en las expediciones, a mí me encanta preguntar así, de todo, ¿no? Ha sido, y la pregunta más común es, oye, ¿tú por qué lo haces, no? ¿Por qué subes el Everest? Y he encontrado muchas respuestas de compañeros que dicen, no, yo por mi familia, por mis hijos, y obviamente respetas, ¿no? Dices, ah, ok, bueno, eso es lo que se dice a él, ¿no? Porque si le preguntas a los hijos, pues los hijos van a decir, no vayas, papá, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que sí, todos los que estamos ahí lo hacemos por nosotros y nos podemos motivar, inspirar a través de otros. A la pareja, la familia, para mí mis padres, pero sí definitivamente, si les preguntan a mis papás que si quieren que esté yo en la montaña, van a decir, pues no, ¿no? Tú hablas mucho de saber soñar, pero también hablas de perseguir sueños que son tuyos. Aquí tienes enfrente de ti mi libro, que se llama Es lo que importa. Y una de las partes de las que hablo es de como cuando te das cuenta que la carrera que estás persiguiendo es una que ni siquiera escogiste por voluntad propia, ¿no? Porque estás tratando de darle gusto a alguien más o probarle a alguien más que eres esto. Y hay una sección del libro en la que hablo de entender por qué haces las cosas. Y es irte profundo. ¿Por qué haces las cosas tú? ¿Por qué quieres subir 14 montañas? O sea, ¿a quién le quieres probar? Me encanta, bueno, que lo plantees, porque, bueno, yo recuerdo al estar decidiendo qué carrera elegir. Me meto a una, al tronco común, me cambio, y, bueno, yo recuerdo, o sea, sin saber qué iba a hacer de mi vida. Todavía ya graduada, trabajando, en una, en un área donde jamás me imaginé. Yo, yo estudié administración y estaba en un tema de ingeniería. Y por lo misma, este, así de oportunidad, se podría decir, de que se presentó, este, estar trabajando en, en, se abrió una posición y me dicen, oye, pues está eso para coordinar cursos de ingeniería. Y por eso me meto a estudiar una maestría en ingeniería para poder entender de qué me estaban hablando. Pero aún ahí todavía no sabía cuál era mi propósito, o qué es lo que quería, ¿no? Yo sabía que quería hacer algo grande, o sea, que quería esforzarme mucho en la parte profesional y, pero sin todavía tener ese enfoque. Y, y esta búsqueda de, de encontrar este propósito, yo creo que es la búsqueda más grande que tenemos, ¿no? Lo decía, lo dice Mark Twain. Los dos días más importantes, su vida es el día en el que naces, el día en el que encuentras el porqué. Y para mí, esta, este camino, creo yo que, me dicen, qué padre que tú ya lo encontraste las montañas, ¿no? Y para mí todavía siento yo que no lo he encontrado, ¿no? O sea, encontré un foro, un espacio donde he podido entenderme, conocerme, conocer a Dios y ser mejor persona. Y para mí eso es la montaña, para mí eso es el montañismo. Y, y el porqué de lo que, de lo que estoy haciendo ahorita es, creo yo, que simplemente la, la plataforma de seguir encontrándome. Y eso es lo que yo siempre les deseo a todos, ¿no? Y eso, siempre tenerlo a través de una pasión, que esa es también la gran búsqueda que tenemos, encontrar una pasión, porque ahorita ya es un privilegio poder tener una pasión, ¿no? Porque, así como decías, ya hay una, un entorno que nos dice que es el éxito, que, este, que nos va pautando, ¿no? Y yo me acuerdo, pues, este, para poder estudiar y era como, pues, ¿qué sigue, no? Este, y luego te casas y luego tienes hijos y luego tu casa y luego, este, viajas y, no sé, o sea, como ya la estructura de lo que es, este, ser exitoso y darse la oportunidad de, de entrar en esa búsqueda y de decir ¿cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi propósito de vida? Es, este, para mí la gran pregunta que todavía me sigo haciendo hoy. Que está increíble que estés diciendo y ahí como que te salté y perdón por interrumpirte, pero mucha gente está, es miserable porque cree que nunca, que no han contado su propósito. Y entonces es como cuando te da insomnio porque no puedes dormir, ¿no? Entonces estás preocupado de que no estás durmiendo y menos puedes dormir y mucha gente es infeliz porque no es feliz, es infeliz porque no está encontrando su felicidad o se siente vacía porque no tiene propósito. Cuando tú lo que estás diciendo es que el punto es buscarlo. Sí. ¿Y sabes dónde hay que buscar? Adentro. Ahí están todas las respuestas y está, este, porque en esta, nacemos únicos, ¿no? Una genética única, dones, cualidades, pensamientos que se van moldeando con, pues, la cultura, nuestra familia, cómo vamos creciendo, pero somos únicos. Y yo siempre les digo en esta, en el decálogo de metas que tratando como de poder compartir esta filosofía de construir tu propio éxito, les digo, en la fórmula del éxito como tal, pues esa, la haces, es como los pasteles, ¿no? Si quieres ser un pastel de chocolate, los ingredientes pueden haber similares, ¿no? La harina, el huevo, la leche, pero ese toque único se lo da cada persona. Y la disciplina, el esfuerzo, que son esos valores universales que pueden ser similares en esa fórmula. Y ese toque único no va a haber nadie más que te lo diga más que ese voltearse hacia adentro y saber escucharse, que ese también para mí ha sido un reto en este camino de las montañas, encontrar ese reencuentro con la intuición, con mi voz interior, porque cuando yo inicio en el montañismo sin conocimiento, aún así nadando contra corriente decir, oye, no tienes suficiente experiencia, no tienes ningún curso ni certificación, quién te ha enseñado, todo esta parte como del deber, el deber de lo que, y nadar contra corriente y decir, pues no, no es así como me estás diciendo, cuando me hacían para el Everest me hacían entre 5 a 10 años, un promedio de 7 años. Y yo ahí voy a los 2 años ya quería subirlo, no lo subo porque no junto todo el dinero, pero a los 3 años sí lo hago. Entonces era así como de, bueno, pues tuve suerte, ¿no? Y luego al año siguiente que decido el K2 fue así como de, uff, no, ya se volvió loca, ¿no? Ya la perdimos, ¿no? Y esta capacidad también de soñar y decir, bueno, pues lo voy a, al menos, no sé si lo haga, pero al menos lo voy a intentar. Algo que te oí decir alguna vez es que tu sonido favorito es la voz interior. La voz interior puede ser tu peor enemigo. ¿Cómo entrenas tu voz interior y por qué es tu sonido favorito? En alguna ocasión me hicieron esa pregunta de ¿qué escuchaba, qué se escucha en la cima? ¿no? Y decía, wow, no, pues sí está el viento, está este, pero yo escuchaba mi voz, ¿no? Lo que me estaba diciendo a mí misma de Vivian, estás en la cima de lo más alto del planeta, ¿no? Y efectivamente tu voz interior puede ser tu peor enemigo como tu mejor amigo. Y esa parte de confianza en uno mismo que va ligado con esta voz más ser positivo, todo lo que se va, los ingredientes para poder tener esa inteligencia emocional que así como en la montaña hacemos un referente que es más o menos 80% mente, 20% cuerpo. Entonces sí es importante tener esa condición física, pero yo he visto cuates, no te imaginas, europeos así dos metros fuertísimos que se regresa y no es por parte, no es su capacidad física, es su mente. Entonces para mí esta parte de tener esta preparación mental ha sido pues un camino que lo sigo construyendo todavía, o sea todavía hay mañanas que me levanto y que digo Viviana ¿qué estás haciendo? ¿vas por buen camino? Y toda esa duda pues es parte de decir bueno a ver cuestionarme y hacer ajustes si voy bien o voy mal pero el reto está en que no tengan el miedo. El miedo para mí cuando me dicen es que el miedo es el miedo sin las etiquetas de si está bien o si está mal creo que es una emoción que nos ha ayudado a sobrevivir. Mientras no nos gane y no se vuelve a preocupación porque te pre de la ocupación de lo que tienes que hacer. Entonces para mí este ha sido esta parte de inteligencia emocional creo yo que ha sido una de mis fortalezas para poder hacer esto pues estas montañas. Gente que te conoce dice que tú no bromeas con lo que te cuentas con lo que te dices. ¿Cómo entrenas tu mente? Cuidar los pensamientos se dice que tenemos entre 50 a 80 mil pensamientos al día y y tener ese control de todos los pensamientos es es complejo pero al menos tener conciencia de lo que te dices y decir este pensamiento si me sirve este no. Cuando voy a Léveres decía a ver una persona que va a Léveres ¿qué cualidades tiene? Y decía ¿cuáles sí tengo cuáles no tengo? Para mí es hacer como ese cinturón que tiene el carpintero con las herramientas que tiene el martillo o sea a ver ¿qué necesito desarrollar? Y conocer también cuáles son mis debilidades cuáles son mis fortalezas y en qué enfocarme ¿no? en qué y todo este entrenamiento para mí ha sido como de ok a ver ¿qué necesito sí pensar? ¿qué necesito decirme? Y recuerdo yendo hacia la cima de Léveres menos 40 grados de noche a los 8000 metros de ahí empiezas a las 9-10 de la noche toda la noche va subiendo entonces fueron 15 horas subiendo y 4 de bajada y de noche bueno pues vas viendo nada más lo que va viendo lo que te alumbra la lámpara escuchando tus pasos en la nieve y tu respiración con la máscara de oxígeno y lo que te vas diciendo entonces para mí era si puedes si puedes si puedes Viridiana tú puedes hasta hablarme en tercera persona ya cuando yo ya me identifico ya cuando me empiezo a hablar en tercera persona digo ya este ya necesito más personas para apoyarme ya no es ni siquiera suficiente mi voz sino ya tengo que decírmelo este entonces es como ser consciente de lo que necesito decirme a mí misma y y y tener esta capacidad de también discernir pues si no en esto de toda esta información que tenemos en el entorno que sí y que no me me sirve se dice que también estas personas que te acompañan los Sherpas no se andan con juegos si te ven medio flaquear te botan no se van a arriesgar no te van a hacer no van a ser ellos las personas que te echen porras sí cómo cómo te proteges tú para no ponerte en riesgo innecesario pero tampoco mostrar flaqueza el tema en las expediciones es que en un maratón pues es un día en una expedición no son días no son semanas son meses y siempre va a haber días buenos y días malos pero está en esa capacidad de poder tener un equilibrio en todos esos meses de expedición y para mí bueno para el Everest yo de las cosas que me decía era no me voy a parar hasta que me desmaye o sea la única manera que me pare es que me desmaye y era así como decirme a mí misma y a mi cuerpo así como entrar en negociación con el cuerpo decir o sea aquí no nos cansamos y obviamente claro que son jornadas muy pesadas de muchas horas a una altura ya donde das un paso tienes que recuperarte para dar otro entonces es como mucho esa mentalidad y una vez escuché a un montañista doctor que decía de hecho Ricardo Torres Nava que fue el primer mexicano en su vida del Everest él decía cuando te sientes cansado estás a tu 20% y se me quedó tan grabado que yo decía ok estoy cansada voy a mi 20% y era como extender esas capacidades ese límite y definitivamente yo sí sigo creyendo que el 80% es mente y el 20% es cuerpo claro que hay que tener esa hay una parte donde para subir estas montañas capacidad física o acondicionamiento el conocimiento del equipo la técnica y una que es la que el cuerpo decide porque puede haber he conocido atletas olímpicos que no han podido subir porque les da mal de altura que es toda la parte del edema pulmonar cerebral que se te hincha el cerebro empiezas a alucinar hay gente que se empieza a quitar la ropa en la cima de que ya empieza a tener edema todas estas cuestiones que no puedes controlar ni la mente lo puede controlar entonces hay una parte donde el cuerpo decide si quiere subir o no o si tiene la capacidad de adaptarse a la altura y la otra es la mente y para mí es la más importante tienes algún tipo hablas del decálogo pero tienes algún manifesto algo que te repitas algún mantra más allá del tú puedes algo algo que hayas escrito que te recuerde esta misión todos los días algo a lo que regreses recurrentemente fíjate en el decálogo es como es todo este proceso este camino desde empiezo con romper paradigmas que es bueno como una mujer que empieza a los 30 años haciendo montaña de una ciudad donde no hay montañas puede tener el récord de subir las tres montañas más altas del mundo es como ¿cómo no? y que no hay tiempos que no hay un camino definido que solo hacemos nosotros el de la confianza también es otro de la columna vertebral y ahí me aferro mucho a la frase de Henry Ford que dice tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás en lo correcto y para mí en la montaña era eso y hay una imagen un video donde estoy cruzando una de las escaleras del Everest y ese es el haz cuenta que es el ejemplo perfecto de esa frase porque yo antes de ir al Everest antes de cruzar estas escaleras pues yo era no sabía si las iba a poder cruzar porque muchos ya tenían pues experiencia en los glaciares de los Alpes en su mayoría todos mis compañeros pues europeos y y cuando yo me paro en mi primera escalera y o sea ¿a quién se le ocurre venir aquí a probar? pero era como parte de eso ¿no? y o sea si yo no hubiera creído que no la hubiera podido cruzar o sea nadie puedo tener a 100 personas atrás diciéndome Viri si puedes anda crúzala pero si yo creo que no puedo no la hubiera hecho y más allá estando como dices en los Sherpas si te ven que estás mentalmente no estás bien o sea que ya estás dudando que estás este nervioso que estás en cualquier momento si en una situación normal estás así en una en un momento de roca avalancha este de hielo de es más fácil que entres en ataque de nervios en pánico entonces cuando ven a alguien así detecta a alguien así lo este le dices ¿sabes qué? tú ya no sigues y para mí es eso ¿no? tener esa capacidad de decirme sí, sí puedo y hay muchas maneras ¿no? y para mí desde verte al espejo para mí es repetírmelo y decírmelo hasta creérmelo ¿no? entonces definitivamente sí esta esta pues este decálogo va en todas esas vertientes desde la actitud positiva este y termino con con propósito de vida ¿no? entonces todos estos mantras yo creo que son muchísimos o sea todo lo que me he tenido que decir porque somos las historias que nos contamos y todo lo que me he tenido que decir a mí misma para poder estar ahí y soportar también tanto incomodidad tanto este dolor físico porque está el lo que es el sufrimiento que es de la mente o sea cuando estás sin tener un dolor físico y estás este sufriendo porque puedes morir en una avalancha el día siguiente o sea eso no sirve el sufrimiento no sirve para nada y pero sí soportar pues toda esa combinación de claro que estás ahí no puedes evitar pensar a veces los acantilados que hay o las este todas las paredes de hielo con nieve un día antes nevó entonces no sabes si va a caer una avalancha pues claro que lo tienes que estar tienes que ser consciente de ello y esa es parte también como de tener la capacidad de poder modular todas las emociones hablaste de que cuando iniciaste no tenías muy claros los costos y creo que muy rápido se te hicieron evidentes tu segunda montaña te da el anillo y para la tercera decides regresarlo decides renunciar renunciar vender tu coche cuando decides cruzar esa raya o sea cuando si dices ok todo lo que tengo aquí no es y desde pues dejar a un lado la vida personal profesional fue como paulatino o sea fue así como este en un año hice esto en el siguiente año a veces me preguntan oye ¿cómo lo hiciste para dejar todo? y no es así como esperan que sea un rayo de luz el que te diga ya hazlo avienta todo y ve por ello que quieres y no es así es un poco de tener esa intuición de decir o la capacidad de escuchar esa voz real de aquello que quieres cuando renuncio a mi trabajo ya llevaba siete años ya estaba en la dirección del centro estaba todo alineado a lo que me había preparado por años ahí estaba y la verdad yo pido no renuncio como tal yo primero pido tiempo o sea que me den esos dos meses para poder irme a Manaslo a mi primer ocho mil y me dicen oye es que si te damos a ti ese espacio te damos el tiempo pues si alguien más viene con otro sueño otra meta pues se lo tenemos que dar entendido no hay problema renuncio y ahí si fue cuando y ahí si fue cuando mi familia empezó así como que está haciendo aparte llevaba apenas año y cachito en las montañas entonces era como un cambio y en Aconcagua es donde me dan el anillo y al año es cuando me voy a no a los diez meses me voy a Manaslo y ahí antes de ir a la montaña es cuando decido este quitarme el anillo y decir lo voy a pensar antes de irme a Manaslo regreso de Manaslo y digo este yo le voy a seguir a las montañas y si lo veías como un esto u otro no veías un escenario en el que pudieras tener las dos cosas sabes que en ese momento a lo mejor ahorita pudiera ser pues no lo platicamos y tenía y tenía el apoyo y tenía no era así como de no vas para nada pero todo pasa cuando en esta parte de elegir el vestido de novia era en el Inter donde también estaba equipando para ir a la montaña y y cuando voy en Aguascalientes no hay nada entonces vamos a Guadalajara y en Aguascalientes no hay ni tienda de montañas tampoco entonces en Guadalajara sí hay una y cuando me di cuenta que estaba más entusiasmada por ir a buscar equipo o sea ropa de montaña mis botas de montaña que por el vestido de novia fue cuando dije ¿qué estoy haciendo? o sea es como yo le preguntaba a mis amigas oye tú te casaste así súper emocionada y enamorada no pues sí o sea tampoco es así como que algo mágico ¿verdad? pero yo decía o sea si hay algo que y era parte como porque lo más fácil fue dejarlo pasar o sea como que todo sucediera ¿no? y decía es que no como o sea si es la mayor ilusión este y no la tengo hay algo que no está bien ¿no? y y ahí es cuando digo este pues primero es primero voy por aquí por las montañas y después ver qué sucede con con el tema personal y ahora sí cuéntame cómo te preparas porque vives en Aguascalientes no hay montañas hay el cerrito este eh o sea por ahí me dijeron que para estas escaleras hasta las ponías en el techo de tu casa mira o sea fuiste bastante creativa eh cuando este decido ya ir ya voy del pico Orizaba a los 10 meses me voy a Concagua a los 10 meses me voy a Manaslu ya mi primer 8000 como en este camino de ir a hacia el Everest y yo decía a los 6 meses de Manaslu me voy hacia el Everest ¿no? entro a trabajar a una nueva empresa ya habiendo avisado que te ibas a ir sí exacto ya estaba este todo bajo control como ya ajá y entonces me meto tanto este en el tema de la empresa bueno dejo a un lado tanto el entrenamiento como los patrocinios entonces se me va esa temporada porque el Everest nada más se sube en la temporada de abril-mayo que es en el Premonzón entonces se me va esa temporada y digo bueno ya hasta el siguiente año ¿no? entonces fue hasta el 2017 y en ese Inter pues donde ya había pedido este ese tiempo no podía estar cada fin de semana viniendo al pico Orizaba o a Lista y todo el entrenamiento para el Everest lo hice en el pico o sea en el picacho en ese cerrito pequeño de mi ciudad lo tenía que subir varias veces con una mochila este de peso y ese fue mi entrenamiento no hice un entrenamiento de altura y cuando lo platico este bueno claro que cuando yo voy al al Everest y me preguntan de dónde eres dónde entrenaba yo les el picacho ¿no? y era así se los pintaba así como pero ahí entrené no hice un entrenamiento de altura entonces también ese es otro de los mensajes que doy que es o sea no somos nuestras circunstancias o sea no por haber dicho es que yo nací en Aguascalientes no tengo montaña en su lado no puedo ir a Léves porque no puedo entrenar y y también esta parte de conocimiento así de cómo hacer un nudo cómo hacer este pues ya me metí a YouTube ¿no? y era como cuando sale el récord Guinness en una entrevista lo menciono y el titular o sea el título de la entrevista era la montañista que gana récord Guinness y aprende en YouTube ¿no? mi publicista estaba súper molesta porque decía ¿cómo es posible que eso sea lo que resalten del récord Guinness y le vas a pedir que lo cambien y le decían no déjalo porque es como es la muestra de que pues quieres subir a Léves a lo mejor claro que tienes que tener este conocimiento y entrenamiento pero que si quieres ser este astronauta pues a lo mejor no vas a poder este ir a la universidad top de este de física o de pero puedes puedes aprender ya tienes las herramientas para meterte a internet y si quieres saber de lo que sea ahí está ¿no? sí cuando leí de esto lo que me vino a la mente es esta película del equipo de Bobsled de Jamaica te imaginé igual sí entrenando en tierra para subir al Everest ¿cómo se ven 42 días en el Everest? que entiendo que hay fases y regreso a esto porque pues viendo el documental de Nims este cuate se lo avienta crudo en un día y después volteo y la gente se tara 42 días o dos meses ¿cómo se ven esos 42 días? lo que pasa es un proceso de aclimatación donde para llegar al campamento base son una semana 10 días descansas y luego haces una ya el proceso de aclimatación el campamento base está casi a la altura del pico orizaba ¿no? entre 5 300 5 200 el campamento base y de ahí empiezas a subir al campamento 1 bajas y luego vuelves a subir al 1 te quedas a dormir subes al 2 luego te quedas en el 2 vuelves a bajar y vuelves a subir entonces todo eso ese proceso de rotaciones le llaman es lo que te lleva semanas en que el cuerpo lo lleves a esa altura y luego vuelves a bajar para recuperar y puedas sobrevivir arriba de los 8000 metros que es la zona de la muerte él lo que hace es se va de una montaña a otra se va a Anapurna aclimata en Anapurna hace su primer montaña y de ahí empieza ya todo este proceso se va al Everest Lotse Macalu entonces ya iba con un proceso de aclimatación donde nada más llegaba a hacer el empuje así impresionante porque son personas muy muy fuertes los Sherpas son personas los Nepalis son personas con una capacidad increíble de carga o sea los ves delgaditos chaparritos y están este increíblemente fuertes ¿no? y y bueno para un mortal como nosotros en todo este proceso de ir hacer el trekking todo el proceso del trekking también es hermoso ¿no? porque vas viendo este empiezas en el bosque los ríos todo el deshielo de las montañas va por ahí y luego ya llegas a un punto donde está el campamento hacia arriba de un glaciar en su mayoría y el proceso de conocer otros equipos entonces es todo toda una experiencia que que vives lo mejor y lo peor y ese es el promedio ¿no? yo siempre les digo el Everest es la película del Everest la del este el gran accidente que sucede donde muchos se mueren y y la película del ascenso no sé si la has visto que es un es una historia verídica de un francés que va sin tener nada más había subido Kilimanjaro él en la película no lo muestran él ya era atleta pero este lo ponen así como de nada más del Kilimanjaro se va hacia este el Everest y lo sube y lo hace por la novia que le dice la novia si sube el Everest por ti este andas conmigo no pues que le dice que sí entonces él se va y lo hace ver muy fácil este todo el trekking así como que él lo hace ver muy muy sencillo sin ni siquiera sabía ponerse los crampones entonces yo le digo hagan el promedio de la película de la tormenta con la película del ascenso y ese es el Everest hablábamos antes de empezar a grabar sobre la parte más mundana y yo he visto muchísimas fotos del Everest convertido en un verdadero basurero cómo es la realidad ha cambiado tanques de oxígeno regados por todos lados mucha basura cómo se vive cuánta ropa llevas qué haces con tu ropa 42 días cómo se vive en la montaña si desafortunadamente hay un tema de basura en el Everest y mucho es por también abandonan carpas y se queda ahí y luego las cubre la nieve y luego llega a otro campamento y de repente se este un empiezan a descubrírselas del campamento de no sé qué año recientemente con el tema ya de las redes sociales o sea de que puedes tomar una foto y la puede ver el mundo ya están teniendo más cuidado en tener control de la basura porque aunque el gobierno de Nepal y tú firmas y te aseguras de que tú vas a bajar tu basura pues a veces los campamentos como compartes campamentos pues tú no te no es así como que tú lleves tu carpa la montes y luego también la lleves a otro campamento vas compartiendo esas carpas que se montan esos campamentos y en ocasiones pues no sabes qué sucede con esa carpa al final o te puedes encargar de tu basura pero no de toda la infraestructura porque hasta en el campamento 2 se monta una carpa de cocina para poder que también es como un campamento intermedio base para poder estar subiendo y bajando dejando equipo entonces ya dicen no es que ya se volvió muy comercial y ya cualquiera lo puede subir y yo les digo a ver son en el planeta de 7.3 billones de personas y al año suben alrededor de 300 350 personas alegres o sea lo que le cabe al súper o sea en cuestión o a un restaurante el tema yo vi en el documental de Nims esta foto que toma parece que las 350 personas están metidas el mismo día ahí fíjate fue un error logístico donde había un tifón y no había habido ventana de tiempo y la empresa lo que quiere es o sea o al menos los serpas es así como de y la gente si vas y tener la oportunidad de tener esa ventana de tiempo para intentarlo entonces ahí no hay nadie que te diga tú si vas tú no vas al contrario los equipos empiezan a guardar secreto y así de que día subes tú no pues no sé mientras ya sabes qué estrategia va a haber y el error fue que todos deciden o sea en su mayoría deciden subir y fue un caos tremendo yo no me imagino a mí no me tocó eso no me imagino estar ahí con ese frío parado esperando a poder avanzar porque es pones un pie adelante del otro no hay manera o sea un pie adelante y para poder cruzar a alguien si tú vas y alguien va bajando o sea es literal tienes que poner el pie en el aire o sea en el acantilado de miles de metros para poder cruzar a la otra persona entonces sí es un tema que el gobierno de Nepal está tratando de solucionar de decir a ver cómo nos organizamos para que no vuelva a suceder esto de la gente que todos los grupos se van entonces ha habido ahí varias propuestas que han hecho de por si tu permiso es no sé el número 50 tú vas en la primera ventana y si tu permiso tú vas en la segunda ventana como tratándolo de dividir pero obviamente el cuerpo hasta los mismos equipos aclimatan de una manera diferente y eso no lo puedes controlar así de fácil entonces es un tema que en Nepal específicamente en Everest que es la única montaña que le sucede más esto en otras montañas en campamentos como en Anapurna o en Dalagiri que fue las que subí el año pasado fueron pues éramos entre 35 45 personas entonces no hay ese problema solo en el Everest esa característica que tienen que solucionar cuestión logística sobre todo oye es cierto que la noche antes de tu ventana o de tu ascenso creíste o aún dudabas de que pudiera suceder sí todavía subiendo era de este porque el clima puede cambiar y vas para atrás entonces siempre hay esa es más todavía estando llegando a la cima y ahora es o sea ok ya llegué aquí a la mitad del camino ahora hay que bajar y la duda ahora porque alrededor del 70% de los accidentes suceden bajando entonces es como tener esa concentración para decir pues ahora hay que bajar entonces la incertidumbre siempre está en todo momento es más todavía bajando al campamento 4 ya de la cima donde dije wow ya llegué a la cima nos tocó una tormenta donde no podemos ni siquiera deshielar este nieve para tomar agua entonces era un frío impresionante sin poder tomar agua después de tantas horas y decía todavía ahora la duda de ver si voy a poder llegar al campamento hacen si cuando platicaba con Carla Willock aquí en el podcast hablábamos de que su primer intento no llegó que se quedó en el Hillary Step por ahí por un error también me parece que logístico y ha de ser muy frustrante pues pasar 42 días y en el último día quedarte corto en todas las montañas en las que había estado había hecho cima y era algo también algo muy fuera como de lo lo que me siento entre la suerte y ese es otro tema la suerte la buena suerte y las pues todo lo que se tiene que alinear y las decisiones para que eso se alinee pero la primera vez que tengo la lección de no llegar a la cima es en Daulaguir el año pasado un día antes de la cima o sea un día antes de hacer el el campamento o sea literal casi todos yo todavía ahí no tenía síntomas pero ya casi todos estábamos infectados de COVID y fue así todos bajamos yo no como es posible no 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 a ver quién sí tratando de organizar ahí quiénes si subíamos y no porque necesitas hacer un equipo para poder fijar y poder seguir no nomás es una sola persona entonces pues fue el momento de aprender y no llegar a la cima entiendo entiendo que te tocó ver muchos cadáveres en tu summit push del Everest ¿cómo se experimenta eso? ¿y alguna vez temiste tú por tu vida en especial en el Everest? sí mira la primera vez que veo un cuerpo es ya camino hacia la cima o sea ya a gran altura donde no puedes rescatar esos cuerpos es muy complicado y y fue de noche o sea todavía yo lo alcanzo a ver ya cuando lo tenía ahí y después me enteró que era un hindú que había fallecido un año anterior y mi primera pues sensación es de empatía ¿no? porque pues esa persona así como yo pues tenía el mismo sueño de llegar a la cima del Everest y después esta sensación de pues de misterio ¿no? ¿por qué él y por qué no yo? toda esta parte seguramente esa persona también lo estaban esperando en su casa como a mí y y aún sabiendo el porcentaje de fatalidad desde antes o sea un número ¿no? ese porcentaje frío dices este pues ya vivirlo es muy diferente ¿no? entonces me ha tocado estar de repente sobre todo bajando del del kumbu que es del campamento base al uno la zona más como peligrosa donde son unos glaciares del tamaño de edificios y vas cruzando y vas yo me sentía como en un set de película ¿no? decía wow estoy viendo mi propia película aquí espero que sea de esas películas como la del ascenso todo bien ¿no? y y en una ocasión si nos toca desprendimiento de o sea acabamos era por la ruta acabamos de pasar por ahí entonces empezamos a escuchar yo iba con este con un Sherpa y empezamos a escuchar el crujir simplemente nos volteamos a ver y fue o sea salirte de la de la cuerda y empezar a correr si para poder este porque cada determinado metros está este y si se desprende se lleva los ganchos y se lleva la cuerda no para poder correr y poder este no tener que estar porque cada determinado metro tú tienes que estar enganchándote entonces era así como para poder este correr y y luego ya que vimos que había sido lejos que no había llegado hasta acá fue así como de voltearnos a ver y reír lo tengo en vídeo y es así como de no como pero en muchas ocasiones me ha tocado en el k2 me tocó ver a alguien morir háblame de eso el k2 es una montaña el Everest tiene muy bajo porcentaje de fatalidad y el k2 es una montaña que tiene el de cuatro que suben a la cima uno no baja uno se muere el 25% de fatalidad o sea si estás cenando con cuatro personas sabes que uno de los que está ahí no va a regresar y mentalmente es muy fuerte y el k2 es una montaña pues icónica por eso y yo sabiendo no había ninguna latinoamericana cuando yo decido ir al k2 no había ninguna latinoamericana que lo hubiera subido muchos lo habían intentado y toda esa parte de las historias del k2 y para mí toda esta lectura de las montañas casi no la no la hago o sea no la leo ni películas así como de esas porque en su mayoría son los desastres claro es lo que vende claro todo cuántos muertos hubo y del k2 sabía lo básico así necesario que ruta por donde campamentos altura pero sabía este porcentaje y en una de las primeras rotaciones a los primeros días que estaba subiendo el el bajar este a un campamento para poder tener ya cierta capacidad pulmonar para subir al siguiente entonces era como día 3 4 de la montaña y un canadiense que era de los del equipo que estaba al lado de nosotros pues de repente nada más escuchó a alguien que empieza a gritar así como qué está pasando es una montaña tan vertical que no alcanzaba a ver hasta que veo a alguien literal como un muñeco así caer y ya sabía que esa persona ya estaba o sea iba a morir alguien que cae más de mil metros es imposible sobrevivir y era pues ahora nada más parar y con el radio quién era qué podemos hacer si su equipo va a bajar o quién es entonces el canadiense ya va su equipo bajando para este inmediatamente pues ya empezaron a descender para ver dónde había quedado el cuerpo si se pudo rescatar o sea si se pudo tomar el cuerpo para evacuarlo ya estaba muerto pero era como ok guardar el radio y era para aprovechar la mochila y cuando di el siguiente paso fue así como de Viriana te estás dando cuenta o sea qué fría acabas de ver a alguien morir y todavía sigues pero era un porcentaje que ya sabía o sea que ya conocía y es cuando yo siempre lo digo las dificultades o los momentos difíciles son nada más momentos para demostrar qué tanto quieres algo porque otra historia que te puedes vender es que me tocó también en el K2 en medio de una tormenta nos metemos a unas casas intermedias que estaban ahí no llegamos al campamento que queríamos por la tormenta que nos toca la carpa casi se dobla de toda la nieve la mitad de los que estaban ahí deciden bajar y la mitad decidimos subir y uno es así no es que es una señal y yo claro que analizamos el estado de la nieve si había posibilidades de avalancha y yo no es momento de decidir qué tanto lo quieres entonces es como lo que o sea una misma situación pero cómo te la vendas cómo decidas qué hacer y para mí es eso esa determinación de decir o sea yo ya sé que esto puede pasar qué es lo que hace el K2 tan peligroso las avalanchas la caída de roca tiene una este es muy vertical y hay una zona antes de llegar a la cima que le llaman el bottleneck el cuello de botella donde es un glaciar impresionante y son cirax les llaman y el desprendimiento tan continuo te hace cuenta que te arrasa o sea te lleva en el invernal que hubo el año este pasado fallecieron muchos alpinistas elito eran los top del top este muchos murieron ese año intentando hacer el primer invernal del K2 y era algo una o sea de por sí ya es locura ir a esta temporada como ya jalarle la cola al tigre ¿no? como dicen entonces el equipo de NIMS es quien hace quien corona esta invernal del K2 algo impresionante de verdad porque menos 60 grados es algo fuera de la capacidad del cuerpo ¿no? entonces es algo muy muy un reto muy muy grande y eso es lo que hace esta montaña ser tan icónica aun cuando Anapurna tiene el el 33% fatalidad o sea de 3 de los que suben Anapurna el K2 es la segunda más alta en Pakistán Anapurna es la décima más alta y está en Nepal en esa en abril del año pasado me convertí en la primera mexicana pero mentalmente esa montaña también es impresionante es imponente yo siempre les pongo nombres a las montañas y Anapurna es hermosa tan hermosa que te impone y ahí si de 3 que suben uno no baja entonces y por qué qué es lo que la hace especial Anapurna lo que tiene es una sección donde dependiendo de la ruta pero es una sección donde hay unos ciracs igual también unos glaciares que continuamente están este arrojando hielo y nieve entonces las avalanchas es el principal pues la muerte de todos fue el primer 8000 que se escala en la historia el Anapurna y también los libros más icónicos del montañismo es Anapurna donde también cuando coronan la cima pues unos sin manos otros se mueren otros entonces todas estas montañas tienen historias impresionantes hablando de sin manos te he oído decir que precisamente creo que es en Anapurna regresar con todos tus dedos ya es ir de gane cómo mides el riesgo y qué tanto estás dispuesto a sacrificar tu cuerpo en particular curiosamente de los grandes montañistas apasionados por la montaña y que viven en la montaña y que han muerto en la montaña yo escuchando sus entrevistas algo que me di cuenta que era ellos en todas decían yo doy mi vida por la montaña es tanto mi pasión que yo doy mi vida por la montaña y yo algo tenía muy claro yo amo la montaña pero no le doy mi vida no quiero morir en la montaña y así como ese cuidado de las palabras y para mí era eso yo la amo pero no le doy mi vida cómo medir el riesgo bueno desde estar como desde decidir ir a esa montaña ya este entrar en ese ni siquiera una ruleta rosa esa montaña es como si pusieras dos o tres balas a la pistola y aún cuando tengas todo el cuidado cuando todos estos grandes alpinistas con gran experiencia gran conocimiento puede llegar una avalancha y ni te preguntan no puedes hacer nada en ese momento entonces si hay una hay una manera de poder estar midiendo a cuánta cantidad de nieve hay este todo el tema de lo que si se puede medio predecir porque la montaña la montaña manda está viva y tú nada más vamos de visita entonces si hay una parte donde gana la cima donde le llaman el furor de la cima y puedes tomar decisiones que oye viene una tormenta te tienes que regresar no 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 ya estoy a media hora ya estoy a unos metros entonces también tener un poquito para mí es el éxito no es llegar a la cima es regresar y regresar completa ese es el éxito de la expedición para mí cuando decían oye Daula Guiri que fracasó la expedición no no fracasé aquí estoy y ya regresé en septiembre hice cima también primera mexicana y fue así como de este perdón de Daula Guiri fue este toda esa esta parte de para mí era como pues regresar y volver a hacer esta montaña que no me que no fue la montaña porque la montaña nos permitía continuar había un clima excepcional que esa montaña es complicada en eso y no fueron temas de COVID has sido líder de expediciones ¿qué responsabilidad se siente y cuál es el rol del líder de la expedición? fue muy muy curioso y es algo que también a mí me me sorprendió cuando con la misma empresa con la que he ido a Manaslu ellos me eligen como líder de expedición para Everest y o sea cuando me lo anuncian me lo anuncian aquí en México y así de bueno brinqué de verdad de decía wow es el líder de expedición y claro que sí por supuesto y después ¿qué tengo que hacer? ¿qué implica? y ahora decía yo no nada más es subir yo a la cima sino también apoyar a que todo el equipo llegue a la cima ¿no? y y muy claro que cuando hacemos el la primera reunión de encuentro con todos los montañistas en en Katmandú yo a muchos no los conocía en su mayoría entonces fue así como ya nos presentamos todos y yo unos guías de montaña en Noruega y ya te imaginarás todo y cuando me yo era de las más jóvenes y las menos años de experiencia entonces era así como como al principio fue de híjole porque este todos me cuestionaban ¿y tú de dónde eres? ¿no? de Aguascalientes del Picacho ¿no? no le decían no de México ¿no? si en México hay grandes montañas y en la montaña siempre te ganas el respeto con tus acciones ¿no? porque hay mucho mucho el bluff ¿no? de no yo he subido acá y he hecho yo soy guía y tengo esta certificación y a la montaña le vale un cacahuate en la montaña a la montaña es algo que a mí me encanta de la montaña la montaña no le importa si tú eres hombre si tú eres mujer si tú tienes dinero si no tienes que este que religión que nada no le importa nada o sea la montaña va a ser la misma altura la misma distancia la misma temperatura para todos y ahí es donde te ganas el respeto como mujer como mexicana como lo que sea y yo sabía que en esa introducción me iban a cuestionar mucho de qué has subido y qué has hecho y de dónde eres y claro que mi incógnita siempre fue así como al principio con los serpas de por qué me eligieron a mí si hay guías de montaña por qué me eligen a mí y claro que al principio no les pregunté pues es como si tu jefe te da un ascenso y le preguntas por qué me lo das no o sea por supuesto que no le vas a preguntar eso pero ya durante la expedición si le pregunté oye cuáles son las características que tuviste para poder elegir el líder de expedición y a mi hermana Aslu me había sucedido una experiencia de uno de los integrantes de la expedición que yo no sé qué experiencia previa había vivido donde hace cuenta que así como el tema de la mujer o sea si yo iba adelante era un tema o sea se molestaba se enojaba decía comentarios así como al menos una vez al mes yo voy a ser más fuerte o cosas así que decía bueno o sea yo no lo conozco no le he hecho nada trataba de como de así porque aparte era mi primera vez en Nepal yo sola entonces era como pues al principio así como que no decía nada y luego no dije no si tengo que te ponerme para que no me estén diciendo ya cosas entonces era como de todo esa lidiar con esta persona hasta que llegó un punto en que dije a ver aquí si yo le doy mi energía a esa persona o sea la montaña de por sí ya me requiere o sea tengo que yo decidir a quién dársela y fue una gran lección que me dio Manaslu y bueno pues todo esto así todo lo que sucedió en esa expedición me dice el Sherpa como tal te acuerdas de esa persona que este te hacía esto te decía esto y nosotros vimos cómo tú reaccionaste y es lo que hace este o sea y todavía no lo acababan de entender hasta que yendo hacia la cima este este guía de montaña que yo veía así como y era el que más yo he hecho esto y se lo le da un ataque de pánico en una casi por el healer step más o menos y es una parte tan inclinada donde pues este empieza a gritar que no puede respirar baja este o sea estaba gritando así entonces como líder tú vas hasta atrás porque pensarías que el líder va adelante el líder va hasta atrás el líder Sherpa también va hasta atrás para poder ver al resto del equipo entonces pues tratando de ver qué estaba pasando con esta persona lo que había sucedido era o sea pues ya aquí esta persona le está dando ya un edema y fue el hecho nada más o sea tratar de alcanzar o sea hacerme un lado para ver qué estaba sucediendo y lo vi que estaba con la cabeza como estaba escalando agachó la cabeza y tapó la salida del aire del oxígeno de su máscara y era literal o sea nada más como levanta la cabeza y ahí entendí que no eran los años de experiencia lo que te hacía era la capacidad de controlar su nervio y a ver qué está sucediendo o sea ese ataque de nervio que tuvo todos sus años de experiencia y sus certificaciones lo pudieron se lo pudieron dar entonces fue ese como de claro o sea sí o sea esa inteligencia emocional lo que te hace ser líder no los años de experiencia ni lo que has hecho tienes el récord Guinness de ser la mujer que ha subido las tres montañas más altas del mundo en el menor tiempo pero este no es un récord Guinness que te lanzaste a conseguir te enteraste como de refilón que lo podías conseguir cuéntame esa historia en el 2019 yo subo Everest 2017 2018 me voy al K2 y siempre fue así de Everest y ya y regreso a la oficina a la casa y luego bueno K2 sí K2 y ya entonces voy al K2 regreso y por supuesto que ahí sí fue cuando ya renuncio al trabajo de oficina y ya me pongo como consultora y en el regreso del K2 y digo claro que no o sea el top 3 ya el top 3 y ya entonces Canchenchunga la tercera más alta tampoco había una mexicana que la hubiera este subido y y cuando llego a Kazmandú me dice uno de los de la empresa que trabaja para es como consultor de record Guinness del tema de montaña me dice Vivian así sabes que si subes a la cima del Canchenchunga antes del 17 de mayo ¿haces record Guinness? y yo este ¿cómo? no, no, no le decía no pensé que me estaba bromeando no, no, no checa bien tus números no, no de verdad mira este ya me enseña el Excel sacó su libro Guinness y yo digo ¿cómo? pero en serio o sea no hay otra mujer que una europea ¿no? o sea ¿cuántas mujeres no llevan años en el montañismo? y me dice si, si haces cima entonces dije bueno no me voy a aferrar eso yo voy por la cima y voy a este que o sea no me quise hacer tanto a la idea porque luego no quería tomar malas decisiones pero claro que estaba ahí ¿no? estaba ese ese deseo de wow ¿no? ¿cómo es posible que yo apenas que tengo dos años en ese entonces de tres años de este hacer ocho miles vaya a poder hacer esto ¿no? y resulta ser que bueno en la montaña no decides qué día subir el tema de clima cuerdas salud y de los este el único día que se pudo llegar a la cima en ese año fue el 15 de mayo que fue el día de mi cumpleaños y este fue así como un regalo este impresionante ¿y cambió tu manera de pensar sobre ese ascenso en particular cuando te diste cuenta que había una cerecita en el pastel o medio que no dejaste que te afectara? mmm sí estaba ahí obviamente sí estaba ahí pero era yo soy mucho de otra historia que me que me cuento otro mantra es si es para mí va a ser entonces es como porque o sea en esta parte de forzar y de o sea si es para mí va a ser y va a suceder y sucede el día de mi cumpleaños donde decía y lo planeaste que no o sea fue el único día en todo el año que todos los equipos este pudieron hacer cima ¿no? de hecho es el día en el que NIMS también NIMS estaba ahí en esa montaña yo veo a los nepalís que a los perdón son hindús a los hindús que mueren en el camino a los que él trató de ayudar yo los veo todavía yo iba bajando de la cima ellos van el día que sale el documental sí 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 que no puedo creer creo que está crudo y además se pone a rescatar gente sí ese día cuando nosotros ya íbamos para la cima él arranca desde campamento base llega en helicóptero y arranca desde campamento base o sea se avienta de campamento base a cima en un día eh si fueron varias horas no sé si todavía le tocan dos noches pero sí este sí es algo fuera de de contexto ¿no? y yo me topo con él o sea yo ya iba bajando yo me topo con él en la pena se iba a subir y me toca ver al chileno también que muere en la cima este se queda ahí en en arriba era su ya era ya había varios intentos que lo había hecho hacer y yo creo que este en esta parte de eso ¿no? de decir qué tanto estoy dispuesta a dar este por llegar y yo creo que esas esas decisiones que tomas en ese momento es porque o sea el objetivo está en llegar a la cima y para mí es llegar a la cima y bajar ¿no? entonces pues hacer esta montaña en ese día tan especial y luego pues sí tener ver a todo este proceso de esas personas que se quedan ahí yo cuando las veo ya iban muy fatigadas pero mi pensamiento fue pues van a o sea en algún punto van a bajar van a decidir bajar o sea no decides bajar cuando ya no puedes dar un paso o sea cuando ya no tienes energía para dar un paso atrás ¿no? entonces si es esa parte de tener esta prioridad decir a ver ¿qué es el éxito de la expedición? para mí es bajar y bajar bien ¿no? no es la cima pero o sea si se da si es para mí se va a dar ¿no? y pues se dio el día de mi cumpleaños y era así como de wow ¿no? cuando ya realmente llego a campamento hace y dije wow hice un récord Guinness todavía no lo tenía todavía ni siquiera había aplicado ni toda esta parte pero era así como de o sea era algo muy muy loco de pensar ¿no? como yo podía tener estas tres montañas más rápido de mi historia ¿qué significa tener un récord Guinness? ¿qué te dan? ¿cómo te ubican el mundo? es un proceso de que tienes que hacer toda la documentación yo me tardé como cinco o seis meses en o sea me pedían videos de cada hora y yo no o sea son meses no tengo videos de cada hora es como una carrera no es una carrera donde puedes estar documentando todo ¿no? entonces todo el GPS mensajes videos o sea todo todo lo tuve que la agenda o sea todos los días todo el detalle de la expedición tuve que tener cartas de testigos aparte la foto y el video era como cartas de testigos o sea todo un proceso que tienes que meter y me lo entregan hasta en el en el 2020 o sea en plena pandemia cuando yo apenas iba tenía ya así el el propósito de subir las 14 el 2020 iba a subir seis siete montañas y era como todo y haberlo ya tenido en mis manos o sea ya cuando me lo o sea me llega primero un mail y fue así como todavía no la creía ¿no? pero ya cuando me llega el físico digo wow ¿no? o sea mi primer o sea emoción o pensamiento fue una de agradecimiento pero era como de decir los sueños sí se cumplen pero no se cumplen solos tenemos que ir tras de ellos tenemos que luchar tenemos que esforzarnos hay que pagar el costo decidir es rechazar o sea el tener ese récord era de o sea sí las decisiones que tuve haber que tomado y cuando decides un camino rechazas mucho más ¿no? entonces era como el resultado era como muy algo muy palpable de todas las decisiones que tuve que tomar ¿no? y que los sueños sí se pueden cumplir ¿no? que las metas sí se cumplen pero que hay que hacerlas ¿no? y tener un record Guinness es simplemente tener este tu nombre en un registro y tener un cuadrito y no te dan dinero y no te dan nada no esa es la pregunta ¿cuánto teníamos para el record? y yo no al contrario pague en esta parte de todo el proceso y toda la parte administrativa te da un reconocimiento es una plataforma una validación de algo de un mérito y también o sea es como haber hecho algo que nadie más lo ha hecho en la historia o sea ni siquiera por ejemplo en los Juegos Olímpicos tú eres el más rápido o el mejor en ese en esos cuatro años ¿no? en ese en ese periodo de tiempo pero hacer algo histórico era para mí como wow ¿no? y y fue algo yo desde chica tenía el récord este el libro pero el libro chiquito como el de almaneque así súper chiquito el delgadito no el no el grande y me gustaba ojearlo me gustaba verlo y decía wow qué padre estar ahí pero jamás me imaginé que lo iba a hacer a través del montañismo en el deporte siendo que no era una persona deportista sí ahora creo que hay muchos más récord guines de acomodar vasos sí o de cuántas sí cuántas plumas te caen en la boca y bueno sabe cuánto he visto de los récords has dicho que la montaña algo que también te enseña es paciencia háblame de eso en toda esta emoción que se vive estar en en estas expediciones una de las principales es la incertidumbre porque no no hay así como de ah este es lo que vamos a hacer día uno día dos día tres el día que te levantas ves cómo está el equipo cómo está el clima haces una estrategia de bueno podemos subir en dos días tal vez vamos a ver cómo sigue entonces lidiar con este tema de la incertidumbre de qué puede pasar que va conjugado con la paciencia con decir ok este este es el periodo de tiempo que hay y mucho también tener conciencia de qué sí está en tus manos y qué no porque hay veces que te quedas en una casa de campaña en campamentos altos días y es durísimo estando en campamento vas a hacer todavía puedes convivir puedes hacer muchas cosas pero en campamentos altos donde la mayoría del tiempo tienes que estar adentro de la casa de campaña para mí ese es el reto más grande ¿y qué haces? pues desde que subir escuchar música pero luego también tienes que cuidar la batería entonces pues salir un ratito para despejarte pero luego te estás congelando entonces regresas otra vez o desde pensarte ir al baño o sea así como que así un ratito más ¿no? porque no quieres salir a congelarte ¿y hay lugares específicos donde sales y ir al baño? sí en cada campamento asignamos un espacio para poder ahí determinarlo como baño ¿no? pero pues luego como mujer es diferente ¿no? entonces es todo un tema el estar en campamentos altos porque no es así como bueno ahorita vengo voy atrás de la roca ¿no? o voy atrás del árbol ¿no? no hay nada ¿no? y hay veces que en el Cado sobre todo me tocó y en Anapuna también campamentos donde están con tanta inclinación que no hay espacios me ha tocado en Amadablan por ejemplo también que es una montaña preciosa es en camino hacia el Everest donde es la mitad de la carpa estaba volando o sea no hay espacio para poner las carpas entonces está sobre hielo roca este y la mitad de la carpa estaba literal así o sea volando ¿no? entonces era así como de tenías que estar a un ladito para que no te cayeras al vacío o sea cosas que dices que pero bueno es parte de estar ahí lees mientras estás ahí dices escuchas música en qué dispositivo y es música traes audífonos cómo cargas la batería traes alguna celda solar en el iPhone con este descargo música con Spotify y ahí traigo este en su mayoría playlist así como de hasta libros este con emociones ¿no? así como la para cuando estás triste alegre y libros fíjate que yo soy libro físico campamentos altos no me por el peso o sea literal tienes que bueno hasta es tanto el grado que las etiquetas de la ropa hay que cortarlas todo disminuye todo el peso y llevar una una este un cargador pues llevar un cargador solar baterías powerbank pero pues todo pesa y todo este luego a veces si hay tormenta y no hay sol no lo puedes cargar entonces es todo la prioridad es el Garmin que es el el localizador ajá esa es como la prioridad de tenerlo prendido para poder estar en comunicación y después el celular que fotos o la GoPro y que pero sí en cuestión de de este libros arriba trato de todo en base ahí es donde tienes el mayor tiempo también como para este sentarte a leer y en montaña nada de montaña o sea leer un libro de así que la expedición no es todo en esta última llevaba a Elsa Punset toda la parte también llevaba el de el elemento de de Ken Robinson que me encanta que es es buenísimo te lo recomiendo que también es esta parte de buscar tu pasión como buscarla y como habla de que él es el que tiene la definición de pasión que más me gusta que dice la pasión es cuando estás haciendo algo y sin motivo alguno tu corazón se acelera y la pasión es esa parte no está en la cabeza por eso a veces explicarlo con palabras es complicado es algo que se siente es algo que no puedes explicar el por qué sientes entusiasmo emoción de querer hacer algo o de inclinarte a cierta este a ser doctor a ser pintor a subir montañas y a mí cuando alguien me cuestiona por qué subes montañas ni siquiera es así como de ajá no porque digo esa persona no tiene una pasión porque si la tuviera no tiene que entender mi pasión tiene que entender qué es una pasión y no me desgasto así como de no pues me gusta me gusta sufrir así cuando les enseño cuántas uñas no traigo en el pie o cuántas no sé qué lesión es la más fuerte que has tenido mira gracias a Dios no he tenido algo más allá de lesiones donde me tengan que sacar por ejemplo del tobillo me tuvieron que sacar este líquido por el uso vi un video de eso fue una este del uso de la bota triple que se utiliza son tantas horas y pues está ajustada y me hizo como una bolita de agua y me la tenían que estar este sacando pero pues era algo así como muy sencillo no fue o sea de hueso de músculo jamás o una caída tampoco este algo que me lesione así no digo lo más que me ha pasado es pues todo lo que regreso de la cara así literal así toda este quemada deshidratada sin uñas que es lo que como lo por caminar o sea si por el uso de la bota sobre todo al bajar hay impacto también lo suben como los maratonistas que se les caen las uñas y acá es así en cada expedición así como oh yo ves una vez regresando de esta expedición tenía una boda y era así como pues como voy a usar el zapato y literal así la uña se había caído la carnita pero ya es algo que yo ya veo como muy pues parte de parte de ese de ese precio que hay que que pagar ese costo porque en redes sociales pongo la foto en su mayoría de zonas las que estoy sonriendo y la que estoy entonces todo el mundo cuando me dice oye yo quiero ir a Lebre y si cuando les empiezo a platicar lo que hay que hacer o lo que se vive o todo lo que pues sucede y este que el baño y que la regadera y que no ¿cómo es la regadera? en la regadera en campamento base solamente es un lujo y es agua tibia o sea no es caliente agua tibia puede ser en cubeta así literal como al jicarazo o en bolsas de plástico las ponen así elevadas y con una manguerita ahí arriba de una piedra en una tienda este de literal casi uno por uno donde hay pues nada más te bañas el cabello como mujer es el reto y yo si traté en campamento base si era tratar de bañarme cada dos días y donde me ha tocado en expediciones también donde hay pues compañeros donde en toda la expedición no se bañan no es que es parte de la experiencia y yo no cuál es parte de la experiencia hasta para allá ahí sí es como decisión de cada quien pero sí pues no es cómodo no tienes un baño a pasos donde te levantas de una cama y caminas y vas a una este a un baño donde hay agua donde todas esas incomodidades no se ven y es cuando dicen ay no no mejor no este no creo que sí porque ayer me estaba metiendo al sitio de memes que te dice uno a uno yo te llevo y dice que de cero a cima del Everest te lleven dos años claro que incluye entrenamiento en montaña fuera de montaña 14 semanas en la montaña no tengo una idea cuánto cueste pero dos años si es factible tú crees lo que pasa es que mira yo cuando decido ir al Everest y empiezo a ver cómo le hago o sea cómo se sube el Everest y cuando dicen sí estos años de entrenamiento y lo único que a mí me hizo sentido fue que no conocía mi cuerpo o sea conocí mi cuerpo en Aconcagua casi a 7000 metros pero no conocí mi cuerpo a 8000 metros y lo único que me hizo sentido es haz un 8000 primero antes del Everest por eso hice semanas entonces hay personas que literal de Aconcagua se van a Everest entonces es factible sí se ha sucedido sí es factible yo tomé la decisión de hacer un 8000 antes para después ir al Everest para tener esa certeza de conocerme conocer cómo reaccionaba mi cuerpo pero esos dos años me imagino que es eso el primer año te llevan a Aconcagua Manaslu otro 8000 de los sencillos de los primeros puede ser Chou Yu y de ahí y al siguiente año pues Everest y todavía lo ves como factible porque otra persona te puede decir no 10 años de entrenamiento y ahí es cuando yo digo el camino lo haces tú y lo haces cuando yo empiezo a preguntar qué ocupas y me empiezan a decir no pero no tienes experiencia no tienes que hacer esto al principio se empieza a decir a lo mejor sí no a lo mejor no tengo suficiente experiencia o a lo mejor me falta entrenarme más y después empiezo a ver que todas esas recomendaciones que te hace otra persona cuando tú preguntas sobre opinión de lo que sea lo hace sobre o sea lo hace desde sus zapatos y yo decía claro o sea esa persona si a mí me dice que yo ocupo 5 años esa persona ocupa 5 años ¿sabes? y y luego este también muy curioso cuando no pues voy a ir a Everest Viri pero qué pasa si luego si no subes y yo decía esa persona tiene miedo al fracaso oye Viri qué pasa si te mueres a morir oye qué pasa si no juntas el dinero entonces escuchando a los demás me daba cuenta de sus miedos sus capacidades sus limitantes y fue cuando entendí un poquito a decir a ver voltea para acá o sea sí ellos son los expertos han subido el Everest pero voltea hacia adentro cuáles son tus miedos cuáles son tus límites tus capacidades y y ha sido un camino súper interesante dime algo a ver vamos a echarnos para atrás si yo y creo que esto lo platiqué con Carla hace dos años así que no soy bueno fue COVID y demás pero no soy un hombre de acción como como presumo serlo si yo quisiera empezar y no no te digo que voy a escalar al Everest pero oye tal vez mi tirada es si me va bien un día subí el pico de Orizaba y voy a empezar no sé si es por el lista ¿qué equipo necesito? así ¿cuál es mi equipo básico que tengo que tener para que el día que me hablen diga va voy ¿y qué tan fit tengo que estar? me encanta esa pregunta porque es como a mí me hubiera gustado que me la hubieran contestado ¿sabes? para empezar digo tus botas va a ser lo más indispensable ¿qué botas son? una bota una bota que cubra el tobillo dame la marca y el modelo la esportiva es buena o sea en cuestión de bota ya de alta montaña ¿y el lista es alta montaña por llamarle así? no todavía no es alta montaña es como hiking bueno todavía el pico por ejemplo ya se considera ya son este cinco mil o sea arriba de cinco mil metros casi seis mil metros ya es una altura ya y hay más porque ya tiene más técnica una bota que te cubra el tobillo sobre todo para lo que son lesiones o sea el soporte una suela gruesa para trekking por ejemplo para lo que es el nevado que me encanta que también es una con las que le digo que pueden empezar el nevado el ajusco hay una bota por ejemplo flexi son tus patrocinadores ¿no? sí por cierto sí y la verdad es que ha sido como un camino con ellos tratando de empujar un poquito esta parte del senderismo y es algo lindo aparte aquí ustedes lo tienen alrededor increíble o sea tienen el ajusco tienen o sea a nada el nevado también está muy muy cerca y son montañas que puedes irte en la mañana y a mediodía o sea en la tarde ya estás de regreso en tu casa ¿qué otra cosa? bueno pues pantalones así no jeans algo así como un tipo pants impermeable así algo más hayas de capas o sea de llevar algo muy delgadito y luego le metes una sudadera algo polar y luego una de pluma y luego un impermeable y así te vas quitando y poniendo las capas porque el reto en la montaña es no sudar porque el sudor el agua es hielo a final de cuentas entonces si vas muy caliente y luego te paras o sea te vas a enfriar y te congelas entonces como es estar conociéndote y ver cuántas capas y cuántas capas no para mí la montaña es yo prefiero tener frío para poder no sudar y ya inmediatamente me paro y es ponerte la chamarra para poder no perder el calor que ya traigo y el calor se pierde por el pecho las manos la cabeza los pies entonces tratar de tener eso protegido y si es ya el ilsta o el pico pues ya tener crampones tener ya a lo mejor una bota ya más gruesa para el pico ¿para el pico qué tipo de bota? para el pico esa es la mejor de la esportiva puede funcionar que es como ya más gruesa digo hay muchos tipos porque hasta puedes hacer senderismo con unos tenis lamentablemente me ha tocado ver personas en el ista o que llevan tenis y que han tenido la suerte de que tengan buen clima pero si cambia el clima y empieza a nevar o se pierden y con unos tenis no te va a proteger absolutamente nada entonces si ir con alguien que sepa ¿cómo te conectas con guías asociaciones de senderismo o de montañismo? algo curioso mira yo en todo este tiempo aquí en México siempre fui como con amigos no a través de una agencia que si las busqué en su momento y y y bueno me fui acomodando con estos amigos y fue así como haciendo un grupo ¿no? pero si hay muchas empresas que también hay que tener este este cuidado de decir que sean formales que no sea así como la persona que fue a lista y ya van tres veces que va y ya va a llevar a grupos ¿alguiena que recomiendes? sí mira está la de Héctor Ponce de León está Vanessa Stoll también que hace expediciones al nevado al pico está también esta otra que se llama yo te digo cómo se llama pero si hay varias que ya tienen muchos años este con guías ya certificados que también eso es importante porque sí que pues sí ya van un par de veces que vas a la montaña entonces oye pues juntamos al grupo y sí te cobro dame 200 pesos ¿no? y vamos y luego ahí es cuando pasan los accidentes ¿no? aquí dices cómo puede ser que en el nevado haya tantas muertes si es una montaña que no debería de representar pues un porcentaje alto de fatalidades y los hay por que subestimamos a la montaña decimos no está tan alta o este voy y vengo o veo muchas fotos de fulanito subió si él subió yo subo ¿no? ¿cómo financias? ¿cuánto cuesta una de tus expediciones y cómo las financias? pues todo un tema ¿sabes? desde que inicio bueno yo desde que estaba trabajando ¿no? ya pues independiente ya este y cuando me meto al tema de las expediciones pues desde Manazlu para los patrocinios ¿y quién eres? no pues es que quiero subir el Everest ¿no? pues sí cuando es como decir me quiero ir de vacaciones me la invitas ¿no? entonces ha sido así como un camino todavía hasta después del o sea para el Everest era como de este pues para el Everest sí vender mi auto este ahorros ya estaba dando conferencias ya daba cursos antes de empezar en la montaña ya daba cursos de trabajo en equipo comunicación asertividad o sea todo ese tema de capital humano ya lo traía en formación entonces aplicarlo en la montaña era como de ok fue un engrane así literal tal cual que ha sido muy muy bonito y pues fue vender eso ¿no? cursos que llevarme la marca sí mira me llevo la bandera pues sí pero en redes sociales cuántos seguidores tienes ¿no? y era como esta parte de todavía aún regresando del Everest seguía siendo no meritorio era como esta parte de a ver pues sí te patrocino pero cuántas personas este o sea cuánto impacto tienes o como esta parte de seguidores y de o sea que lo entiendo como marca claro que tienen que ver esa retribución ¿no? pero sí siento que bueno en México y más en este tema como del montañismo que apenas está con este documental se deslumbra un poco más qué son este el alta montaña o qué es el Himalaya o qué son estos ocho miles y y ha sido todo un reto de desde cuando fue lo del récord Guinness que fue cuando más exposición tuve en en noticias me acuerdo que estuve en uno de los programas este y virtual y ni siquiera fue o sea fue una nota que sacaron en uno de los programas pues más escuchados de de comentaristas de fútbol entonces yo decía mamá mamá mira ves ya viste esta nota y me decía pues pero oye ¿quiénes son ellos? no pues mira ah sí 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 y pero has estado en pues en en otros noticieros con mayor peso y yo no pero estoy compitiéndole al fútbol no o sea estoy al lado del fútbol porque en empresas sí me han dicho así de pues sí pero es que no es fútbol ¿no? o sea ¿quién te ve? ¿no? Dios ¿quién más quieres? ¿no? no hay una plataforma como las olimpiadas que lo estén televisando entonces pues se vuelve menos atractivo entonces buscándole ahí la manera como de de este pues dándole ese ¿cuánto cuesta una expedición? fíjate lebres puede costar de entre no sé 40 a 50 mil dólares hasta los 80 mil 120 mil dólares ¿qué hace la diferencia? pues yo les digo que les yo lo que creo es que les dan caviar porque pues no te pueden cargar o sea nadie te carga o sea es como este tendrás más comodidades a lo mejor en campamento base o sea hay carpas donde ya les ponen hasta máquinas de cappuccino y este la carpa donde está que puedes ver el cielo y todo acá ¿no? pero pues de ahí en más no pasa en la montaña o sea arriba nadie hace nada por ti no el paso que das lo hagas tú pero bueno digo este yo viéndolos a ellos en su mayoría árabes rusos chinos este digo pues si tienen el dinero pues lo van a usar ¿no? y se van a ir en el VIP pues qué padre que lo puedan hacer este la cima es la misma y el camino es el mismo y para mí si fue desde un inicio pues buscar las empresas locales las las nepalís y fue así como de entre rozándole la más barata pero así como que dije me voy a brincar un escalón así de la más barata al que sigue para que no sea como tanto como mientras este me mantengan no me maten pero este me mantengan viva ¿no? y la verdad tuve suerte desde la primera empresa que conseguí en internet este y la primera vez que llego a Kathmandú a las 11 de la noche o sea al aeropuerto yo rezando literal porque que estuvieran ahí que estuvieran ahí que fueran formales que realmente fueran guías ¿no? y que me llevan al hotel ¿no? entonces este la verdad es que la cultura y Nepal yo he tenido muy buenas experiencias son personas muy nobles eh muy amistosas y y ya después ya me fui conociendo más empresas y ya me fui moviendo este teniendo conocimiento de cómo se mueve todo este tema de la logística este más amigos de montaña ¿no? ya de Suiza de aquí de allá entonces ya nos armamos y nos organizamos y hacemos ya nuestras propias expediciones ¿qué has aprendido de de este proceso de levantar fondos de vender un proyecto que tal vez por más que es algo sumamente difícil admirable o sea si es algo muy especial estás haciendo historia la gente comercialmente no le ve tanta viabilidad mira para el Everest eh fue o sea ya en las últimas semanas o sea en mis semanas de desesperación así como de ya con este o sea faltando tanto ¿no? abrí un bueno ni siquiera alcance a abrir una plataforma para poder este juntar sino armé un un mail o mensajes whatsapp y este redes sociales o sea literal es la cuenta bancaria o sea familiares sobre todo ¿no? este apóyenme ¿no? me falta tanto apóyenme y me costó como no tienes idea o sea este porque yo lo veía todavía o sea como un sueño muy personal ¿no? o sea ¿por qué otra persona me va este a dar dinero en este sueño tan personal y y todavía en el K2 literal también semanas antes de irme o sea me han pasado cosas muy extraordinarias así de verdad que lo que te digo así de si te toca se va a dar y y días antes todavía no no tenía este o sea yo me voy pagando nada más la mitad del K2 es como de las segundas más caras este en cuestión de es lebre yo creo que la más cara y después le sigue el K2 y días antes este hay una persona que empresaria mujer y oye a través de alguien más me contacta y me este voy a visitarla yo pensé que eran las oficinas como corporativas y ella apoya mucho a fundaciones sus papás eran de este de aguascalientes entonces este yo platicándole este sueño pues personal lo de ir al K2 y de y y literal en 15 a 20 minutos ¿cuánto necesitas? no pues tanto ahí está ¿y es deducible de impuestos? no 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 de hecho ese le digo me dice depósito lo directo allá a la empresa este y era la mitad del valor de la expedición wow entonces fue así así llorando las dos y bueno ya te imaginas y solo me pidió llevar una foto de su hijo y dar tiene escuelas allá en aguascalientes y dar conferencias a las escuelas a las que apoya o sea como en esta parte social este que desde el 2014 tengo una fundación y esta compartir con jóvenes y con niños para mí es así como pero por supuesto ¿no? o sea y y esa misma persona también me apoya para Canchenchunga pero bueno en todo en el K2 me voy con la mitad entonces yo llegando sí 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 después sí sí todavía no no es que las conferencias en México son bien complicadas entonces había tenido este a otro patriciano que me dijo si hace cima este la mitad entonces o sea yo me la pasé toda la expedición así de sí 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 no sí ya 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 me dicen que ya pronto que sí ya pronto yo así de o subo porque subo ¿no? y en la expedición había la Suiza su cuarto intento el belga su tercero el irlandés su segundo o sea yo decía yo nada más vine una vez y ya ¿no? o sea no puedo ni siquiera darme el lujo de no llegar y regresar no puedo entonces ya llego a la cima entonces ya ya ahora sí ya ¿no? entonces fue así como de me han pasado muchas cosas en este tema del financiamiento y la verdad es que todavía ahorita que con la meta que traigo de subir las 14 montañas que es un o sea proyecto enorme y y pues así como otra vez ¿no? ir con las empresas y a ver ok ya pues aquí están las redes sociales este eso es lo que podemos hacer y qué posicionamiento que la marca que sí entonces se ha abierto un poquito más el como tener el foco del montañismo pero sigue siendo un reto ¿no? este como deportista como montañista como mujer como tienes ya el récord Guinness de las la velocidad en las tres más altas femenil vas por las siete montañas más altas la de cada continente que llevas cuatro me parece sí y vas por el récord de velocidad en los 14 para mujer sí que ese es otro en sí el enfoque o el reto como tal es subir las 14 ok la cereza nuevamente porque es atractivo para las empresas y récord Guinness y es ese ¿no? pero en sí mi meta es subir las 14 ser este pues no hay mujer una mujer en América que lo tenga de hecho solamente registro oficial hay tres ¿por qué dices registro oficial? ¿por qué haces esa esa distinción? porque hay un par de chinas que ya completaron los 14 pero pero haz de cuenta que ellas como mujeres o sea como chinas no pueden llegar a la cima real o sea llegan a un poquito más abajo en Shishapangma que está en China o sea como es una montaña sagrada los chinos no pueden subir hasta la cima entonces pues están hay muchos chinos allí en el limbo que ya la subieron pero pues llegaron hasta ese punto entonces en el registro oficial no están y haciendo referencia como a este número porque hombres hay son muchos más que han subido los 14 y y hay 65 mujeres que han ido al espacio 65 mujeres que han ido a la historia al espacio en la historia astronautas y solamente tres mujeres que han completado estas 14 es como o sea es más fácil por mucho ser astronauta que que subir estas montañas y para mí cuando vi ese dato dije wow voy a poner en mi lista que quiero ser astronauta está más fácil que esto que todavía tengo hay muchas cosas en mi checklist por hacer como que mi libro también ya está en proceso el decálogo de metas la marca de vino también era un checklist cuéntame un poquito de esta marca de vino que aquí aquí los que están viendo el video aquí la tiene Viri enfrente de ella se llama Entre Montañas ¿por qué? o sea de lo que entiendo poner una marca de vinos no es como que el negocio si es es complicado es también mucho de pasión de gusto y empieza tomando un curso de sommelier conozco a mis compañeros les hacemos tanta buena amistad que después decidimos lanzar nuestra propia marca ya tenemos ya un par de años como sociedad que se llama SOMS 8 somos 8 socios 8 sommeliers yo me quedo en el camino porque me voy al K2 me faltó un mes y medio para poder graduarme es un año la certificación me quedé así como les digo SOM 7 cuartos todavía me falta pero tenía esa esa idea de hacer una marca propia de de sacar esta pues con relación montaña con con el vino y así surge entre montañas es una edición de mil botellas haciendo pues es el año de donde cumplo el récord Guinness cuando subo cancha en chunga entonces la uve es de Zacatecas y lo vinifico en aguas calientes y ahí empezando en un centro de valor que es como una incubadora de vinificadores donde hay un enólogo y tiene varias personas pues van conociendo todo el proceso en algún momento en esa lista también está tener mi propio viñedo este me gustaría tener una patente que cambie el mundo esa este tener en algún área en particular o no algo que haga este o sea un beneficio a la humanidad o sea algo que haga mejor la vida de las personas licencia de piloto privado me encantaría volar hace poquito me certifique en paracaidismo pero apenas todavía no le llego a la licencia me faltan algunos saltos para completar la licencia que otro está ahí tener un doctorado si todavía tengo la idea de hacer el doctorado yo creo que ahora sí ya más enfocado en este tema a mí a mí la pregunta del por qué si todos tenemos la capacidad de soñar no todos cumplimos nuestras metas me mueve mucho es decir cuáles son esas cualidades de las personas que sí cumplen lo que se propone todos esos pues valores actitudes decisiones pensamientos entonces toda esa parte del comportamiento humano eso me gustaría como analizar y esto lo aplicas en empresas a través también de tu consultora sí más en conferencias ahorita lo que estoy haciendo más es en conferencias en compartiendo este decálogo de metas para que cada quien independiente de la meta que tenga lo pueda tomar y pueda este hacerlo hacer lo suyo ahora si quisiera alguien apoyarte a ti porque hablamos mucho y como platicábamos antes de empezar a grabar he tenido aquí desde a Carla a Rafa Jaime a Germán Madrazo a Eric Brockman a Mariel Holly o sea gente haciendo cosas muy impresionantes ¿no? y todos batallan por lana y el camino tradicional parece ser ir a la empresa y luego ver si está en presupuesto y ver que haga sentido en términos de marketing pero creo que también estamos llegando a un momento en el que y lo hemos visto en los últimos dos años también esta economía de creadores ha explotado y lo ves desde TikTok hasta OnlyFans ¿no? o sea ya puedes hacer lana enseñando lo que quieras ¿por qué no abrir tu misión al apoyo y compartir este sueño con tu comunidad o con la comunidad de cracks o con la comunidad del mundo ¿no? pero tener esta como herramienta o este mecanismo para que no sé si llamarle crowdfunding crowdsourcing o simplemente generación de comunidad en la que te puedan apoyar ¿existe esa oportunidad? ¿cómo alguien puede ayudarte a ti a lograr estos catorce picos? vidianaalvarez.com slash dona ahí ahí este ya puede ser a través de la plataforma de crowdfunding que es Make a Champ o directamente o si es una marca o una una empresa que quiera tener una conferencia que todo esto suma ¿no? desde comprar la botella de vino todo va sumando para este proyecto tan ambicioso y a mí me encanta algo que es este desde un mensaje ¿no? a lo mejor a veces pensamos que apoyar puede ser también específicamente con dinero pero hasta con un mensaje a mí me me llena de gasolina ¿no? obviamente con esa gasolina solamente no subo pero si este es para mí poder llevar a todas las personas que a lo mejor no van a tener la oportunidad o no o deciden no hacerlo pero de vivir la experiencia de una expedición en el Himalaya a través de mis redes sociales y de lo que voy viviendo y lo que voy compartiendo para mí es algo este va más allá de mí ¿no? y eso es yo creo la como la trascendencia más grande que hay que es a través de los de los demás a través del otro y eso ha sido como un regalo también muy muy bonito que he tenido en estar haciendo estas montañas de estar cumpliendo mi sueño y que otras personas se contagien de ello y que recibir mensajes es de oye gracias a ti me motivaste para correr mis primeros cinco kilómetros este o he recibido mensajes también así que señora usted nos inspira este a que no hay edad para empezar ¿no? chavitos de 15 años ¿no? entonces yo gracias así le digo gracias entonces este pues sí ¿no? todo eso pero ahí específicamente para poder este donar con lo que sea o sea todo va sumando y yo creo que entre más nos vayamos sumando se vuelve más significativo y también esas cumbres se vuelven de las personas que me han apoyado yo les digo esa cima es nuestra cima ¿no? no es sola mía o sea es de todas las personas a las que me llevo y a las que me apoyan Viri y antes de terminar si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? vive una vida con propósito encuentra tu pasión Viri ha sido increíble conocerte oír tu historia oír las grandes metas que tienes eres una crack creo que podamos hacer muchas cosas juntos ya de entrada ahorita se me ocurrieron varias que quiero platicar contigo ¿dónde puedes seguirte la gente? ya dijimos virianalvarez.com diagonal dona si quieren donar tus redes ¿dónde estás más activa? Instagram es donde más contesto así como mensajes pero también en Facebook y es igual Viri Álvarez MX ahí me pueden encontrar todas las fotos videos también de las expediciones anteriores conoce un poquito de cómo cómo se viven las expediciones y también dando este mensaje también pues de motivación para seguir adelante ¿cuándo sale tu libro? este pronto ¿sabes quién es quien me ha impulsado mucho Carla Willow? todavía ayer me decía ya cómo vas con tu libro ¿no? ya saca tu libro ya saca tu libro y es algo que en lo que estoy trabajando en lo que estoy tratando como de plasmar y que también es algo que en lo que interiormente así como de o sea como créetelo ¿no? esta parte de o sea lo que haces vale la pena compartir ¿y vas a sacar audiolibro o no lo tienes plantado? yo creo que sí digo sería hay que hacerlo todo en todas las plataformas ¿algo más que quieras agregar? gracias gracias por también digo a mí me encantan tus entrevistas y este esta semana pues intencié más así como tratando de escuchar este reponiéndome de las que no las había escuchado y y te veo y veo una persona en la búsqueda ¿no? este en esa búsqueda este y todavía con más valor de compartir ¿no? de compartir tu búsqueda entonces gracias Viri muchas gracias por estar aquí el espíritu de aventura de Viri es verdaderamente contagioso y ya tenemos planes para algunas experiencias juntos si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 158 también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en youtube o itunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre si nos puedes calificar con 5 estrellas en spotify te llevas puntos extras mencióname en instagram o twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba y no olvides saludar a Viri en instagram como arroba virialvarezmx puedes encontrar links a todo lo que Viri y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 158 y antes de irte quiero recordarte dos cosas primero que ya está disponible mi libro haz lo que importa en él te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com o en amazon méxico o estados unidos también escucharlo en audio en la aplicación Vic y segundo no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips artículos libros gadgets frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana para recibirlo puedes ir a cracks.la diagonal viernes es gratis y muy pronto estaré en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Osu Traba y espero que tengas una semana de cracks gracias ¡Gracias!